Hola, hola, buenos días, mi gente hermosa, ¿cómo están? ¿Cómo han amanecido? En esta mañanita de jueves, está muy bonito el clima. Supuestamente hoy va a estar como a 80, lo más alto, Fahrenheit. Y miren el sol, qué hermoso está saliendo. Este es un collar de rubí. Se ve oscuro, pero ahí está. Miren qué hermoso va. Aquí tengo un cactus. Me hechando hojitas nuevas. Miren quién va a florecer. Mi flor de isote. La flor nacional del Salvador. Y pues así va mi... Mi sucus. No las he metido para adentro. Este, ya están bajando las temperaturas. Pero, pues todavía aguantan un poco. Está crecido demasiado. A ver cómo va metiendo todo esto. Miren, esa fue una de las que sufrió de los gatitos. Estaba bien llena. También esa me la quebraron. Y pues ahí andaba yo, protegiéndolas. Pero van bien bonitas, van bien bonitas. Me gustan los colores que están tomando para el fríito. Son unos colores muy hermosos. Vamos a darnos un taquito de ojo. Miren, de la fogata que puse saqué todo ese carbón. Lo tengo acá para que agarre bastante sol. Y lo pueda utilizar para mis plantas. Miren esos colores de estas plantas hermosas. Y miren ese color de esta plantita preciosa. Es mi grisela. Mira, como hay gatita de afuera. Les cortaron tantito la orejita, miren. Cuando le fuimos a hacerlo, le cortaron la orejita. Porque si la ven, las personas que andan rescatando gatitos afuera. No se la llevan porque saben que ya ella fue cortada para no tener más bebé. Esa es la señal que le ponen. Mi preciosa. Así no le gusta estar adentro. Miren, así van estas otras. Pero también acá sufrieron unas que otras. Por ejemplo, esta. Sufrieron bastante. Se recostaban en ellas esos hermosos. Me las reproducieron, les digo. Esta me la dejaron pelada. Y miren aquella. Y esa otra. Pero no importa. Lo bueno de las suculentas es que ellas se reproducen muy rápido por hojita. Miren, así va este hermoso. Ya las letras están borrando por sol. Porque fue con marcador que lo hice y no fue con pintura. Voy a tener que repintarlo. Esta sí va. Miren. Miren. Miren qué cosa. Uy, perdón por la bulla. Perdón por ese escándalo. Miren eso. Están hermosas. Pero voy a tener que trasplantarlas. Porque pues nada. Cositas que están. Pues ya no dan. Miren. Ahí van más pequeñitas. Pequeñitas. Saliendo. Y pues las ávilas. Se recuerdan que les enseñé un video. Estaba toda feita. Me echó nuevas. Hojitas o penquitas. No sé cómo se le dice. Hey, be nice. No sé por tan grosero. Como que si no la vieran adentro. Miren este otro precioso. Este mueblecito tiene de todo. Tiene de todo. Pero los colores se ven tan hermosos. Me gustan mucho. Ahí están los gruñones. La comida de Griselda. Acaba de desayunar. Este sí que va hermoso. Ha estado floreciendo. Este de acá. Pero parece que ya paró. También miren este. Como me lo despiñecaron. Miren. Miren este otro. Estos los compré apenas. En Walmart. Estaban ahí por afuera. Ese otro. También eso sufrió. 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 Pero no importa. Todos son seres vivos. Santana tendré que limpiarla. Hoy que meta todo eso. Porque se están cayendo las florecitas de. Miseropejiacudi. Y pues están cayendo ahí. El rescatado. Mi chiflera rescatado. Así va. Hermosa. Muy preciosa. Bien bonita. Bien bonita. Bien bonita. Esos otros van así. Bellos de hermoso. Ay es que yo me encanta esto aquí afuera. Pero pues. El clima no me va a ayudar. No me va a ayudar el clima. Porque pues la semana que viene. Supuestamente va a estar frío. Y cuando digo frío. Que va a bajar. De los 30 Fahrenheit. No sé cuántos en Celsius. Pero miren. Miren que hermoso. Miren que hermoso. Está fresquito. Pero no frío. Es pasable. Y miren ahí adentro. Ay. Esos miren que hermosas. Fueron las que fueron cortadas por los gatitos. Ahí están. En esa bandejita esperando ser trasplantadas. Miren que feitas se pusieron aquellas para el tiempo del calor. Pero se recuperan. Se recuperan. Así va esto también. Miren este hermoso. Creció bastante. Good morning. Good. How about yourself? Awesome. El vecino. Ya. Se armó. Se armó. Bueno pues. Espero tengan un feliz y hermoso día. Tarde, noche. Como sea donde están. Cuídense mucho. Recuerden quererse bastante. Y que mi Dios me las bendiga. Hasta luego. Cuídense mucho. ¡Gracias!